Es hora de bailar Bienvenidos a los 90 Es hora de bailar Con el calor de la música Desde la zona industrial del hierro y del acero Guayana presentamos con orgullo y exclusiva A la excelencia 350 Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Ella pasó Ella se volvió Con una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalar la palapita Y cuando llegué Llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue Ok tanto Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos Tres perengues de corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó Si tenía novia Que yo dije no Me quité el arnillo Despacito Me lo metí en el bocillo Vino un descarado Y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God Ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías Que es Proyecto Uno De la Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Chocolates, chocolate Chocolates, choco De canela, de canela De canela, de canela Chocolates, chocolate Chocolates, choco De canela, de canela De canela, de canela Música Un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave Un poquito más suave, un poquito más suave En la disco yo me la encontré, me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar y a la pista me la fui a llevar ¿Qué ya tienes? Yo le pregunté, tengo quince, dijo me asusté Es que preso puedo ya acabar, no es mi culpa que tan buena está Yeah, 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 yeah Yo, yo para, oh, yo para, oh, yo para Yo, yo para, oh, yo para, oh, yo para Yo, yo para, oh, yo para Yo, yo para, oh, yo para, oh, yo para La excelencia Tres, cinco, cero Con la música del ayer Quince veces, catorce No, estás bien buena con ese cuerpazo Al paso, al paso Como guayas y si la pipa está más buena que mi exnovia G, and if age is just a number Don't wonder, just come under my roof over your slumber Porque no soy fácil, Magic One es un tigre que te lo da gratis Mmm, mmm, yeah, yeah Mmm, mmm, yeah, yeah Mmm, mmm, yeah, yeah Mmm, 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 yeah, yeah Mmm, 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 yeah, yeah Mmm, 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 mmm I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind Yo no sé qué hacer Voy brotando gotas de sudor Dios mío, qué calor No me entiendes más Voy a enloquecer Esa niña que es una mujer No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día que Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, 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 who's loving you tonight Another night, otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte I know the night, otra noche sin tu amor I know the night, otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Tu querer I know the night, otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé que te iba a perder Que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás I wonder, 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 who's loving you tonight Another night, otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Hey I know the night, otra noche sin tu amor Oh, 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 oh I know the night, otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Hey I know the night, otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Hey Somos la excelencia La que no perdona Y acaba con todo Trituradora de radiotecas Merengue Hip Hop is my motto Jump up and down Brinca para arriba y para abajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno Gives you more of that stuff That's tough No bluff It's rough Enough Yo quiero bailar Yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana Culito de rana Today is a Puerto Rican Y mañana Es una Dominicana Americana O Cubana Dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants Word up Brinca 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 Magic One y Proyecto Uno Es mi turno Con mi chulo Listen to the tune Listen to the tune It'll rock Plus it's hot like June La música es caliente Soy doctor Y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for More and more Más y más Move your ross Pieces pass Pop the trunk It's the New York It's the New York Jumpin' Jersey Funk So dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants Word up Brinca 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 Iluminaciones Powerline, al centro de Barquisimeto, Audio Concept, en la isla de Margarita, Polar, la cerveza de Venezuela, y quien les habla, la voz que reconoce todas las fronteras de Venezuela, el 8456-WM-Valdemaro Martínez, presentamos con orgullo y exclusiva a la excelencia 350. Cuidarlo pacientemente, rodando y despejando la mente, no tengo sitio para donde escoger, cuando por la acera vive esa mujer, una muñequita con cara de odiosa, me mira como que de mi está ansiosa, le pongo rápido la cara graciosa, que mami que está deliciosa, que pedo, que cintura, la chica sexy que se ponga, con el swing que tiene me dijo, que es mía o va a ser mía, right now, tiro la muela como un alacrán, tu sabes, eso viene siempre parte del plan, pido su nombre y me dice, bebsi que bárbara, que chica más sexy. Sexy, ta buena y esta sexy, bien buena pero, sexy, I know you like it, sexy, da to, sexy, ta buena y esta sexy, bien buena pero, sexy, I know you like it, sexy, da to. Me chica sexy. Sexy, ta buena y esta sexy, bien buena pero, sexy, I know you like it, sexy, da to, sexy, ta buena y esta sexy, bien buena pero, sexy, I know you like it, sexy, da to. Me chica sexy. Go Sexy, Go Chica, Chica Sexy Ilegal, 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 ilegal Estamos en la Tili, ya caminito de Valencia Móntate en la caravana para este fin de semana Si te gusta la aventura, aquí tienes la más dura Esta es la fiesta vaquera, más famosa y más cañera 3-5-0, con la música más intensa y las mezclas perfectas No existe fuerza capaz de degradar a este templo musical Para que respeten La gran sensación, otra vez con mi canción de una nueva audiencia Con mucha emoción, pues yo traigo fiesta, todos gritan Es primer impacto porque ocurrió así, así que volveré Volví y vuelvo problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen, letras de Sandy Papo, música de Don Pavel Y es pa' que te molte, pa' que te engruje Cuidao si me pisa, pues no me empujes Ni con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago Pero con coco no traigo poco Yo no te escucho, cuando trajiste Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar Traje un ritmo contrallable, variable, un ritmo pegajoso, un ritmo bailable Somos los MC, yo empecé con mi seso Papo, mucho gusto, estoy a su merced Saturday night, I want to move my party Acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía y a rato Pusimos a la gente a pompía Pues como ves, una buena ves, ves, toma Préstale tu jeba, papo, pa' que se la coma Que traiga a tu hermana, que deje a su hermano Que busque una amiguita, que yo le meto mano Para las mujeres, soy zorro, no corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar, beber, sudar, bailar y gozar Oe, oe, bailando, bueno pa' bailar Tomando, oe, oe, bailando, bueno pa' gozar Tomando, oe, oe, bailando, bueno pa' bailar Tomando, oe, oe, bailando, bueno pa' gozar Hey, sí, Sandy, papo 3-5-0 La Excelencia ¿Sabes pa' qué? Pa' que gozar con Sandy y papo Quiero bailar, yo me gozar No se cuento a ver bailar Quiero bailar, yo me gozar Y por esta vacilar Yo quiero bailar, yo me gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo me gozar Y por esta vacilar Tell me why You don't give me attention Now I desire your style Oh, tell me why You just send me illusion Oh, please don't tell me goodbye Boom, 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 I like a two-bye-bye Like a superstition Boom, boom, I like a two-bye-bye You are my devotion Boom, boom, I like a two-bye-bye It's my destination Boom, boom, I like a two-bye-bye Little boy, I wanna change your heart Seguimos siendo la moda como Tommy Hill Big Angelo que me dice yes Yo Dustin Miguel que te puso bailar Y gritaron Aleluya Yo bailo con tu Eva Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena y grita Y mi, 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 mi La gente que no baila Entonces que se talga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra Viendo la cadera Yo te mando pa' la Ay, ho, hey Bailando con la hora Yes, ok Y es que en nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas Que dicen Tengo buena noche a las nueve Con su tema chica sexy me goza Y el mundo mueve Probando corazones como si yo fuera un papo Quédate pa' que goce Juntos a mi papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó I-I-I-O Es muy divertido, sí señor I-I-I-I-O Hay un mollo Hay un mollo Si yo a Venezuela le doy gracias por su apoyo Si vale, comiendo arepa y pavillón criollo Si paso por España me llevo la papuena Te que dale tu cuerpo, alegría, me apeléna Sin pena En Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime y tú, ¿quién eres? Sé que soy Como dice Juan Luis Guerra Aquí voy Junto a Babel y a Poli, Monkis y Monkis Y tú, así que Pristón Copi Cozando con mi gente y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Bueno, entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y parar y ponerte a vacilar Y ponerte a vacilar ¡Todo el mundo me encantado! Cuidado una bomba explotosa Mi papu que vienen Arrastrando con todo Soy rápido Soy rápido Por eso me puso pa' Por mi hermana Tengo pa' Por la noche Y pa' Por la mañana Somos dos fuerzas que se unen Se atan Uno viene del Juan Y el otro de Manhattan Estos son dos locos Digo, you and Spain Oí dos piqui Inglés Very good, my friend Otra vez Socrates Me del piano Esta vez para volver a mover A los marcianos Daremos una música Como ninguna Seguro que tendremos Un concierto en la luna En el arte me la busco Y en el baile me la luzco En el pari que no me invitan Y me meto a lo busco La gente bailando En la piscita sudando Pensamos ¿Saben quién llegó? ¿Quién? El alacrán Se sienten en una mesa Piden una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese Se queda la mesa Dejo el trago Y yo me paro El mozo dice ¿Otro? Yo le contesto Es el alacrán Que te pica Y no es ningún proyecto Para esta Nadie se atreve a llamarle El veneo Y chivirín, chivirín Yo Mira una jefa Y también ella me mira loquísimo Y más ando el paloma Baila contentísimo Me tope el alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón Y conmigo va pa' su casa El pico el alacrán Se llevó El veno dijo La que El pico el alacrán Pígalo, 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 pígalo El pico el alacrán Se llevó El veno dijo La que El pico el alacrán Pígalo, 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 pígalo El anda en un MW convertible Y dinero en el bolsillo Para echar combustible Lo ven por el puerto O por el malecón Con el tiki, 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 tiki Del musicón Anda a cero millas Y no usa el cinturón Y fue el quien le quitó La morena en el tiburón En cuestión de mujeres Se le dice en el grán Tiene mola de canter Y pica como un alacrán Mujeres Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán No tiene mamacitas Le gustan las Viejas Movencitas Le gustan las Gordas También las Flaquitas Sé que le está Lo que ellas necesitan Oh my God Pero ese alacrán Saba más que el tiburón Sa El pico el alacrán Se llevó Tu jefe Lo dijo Te pico el alacrán Pígalo 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 Te pico el alacrán Se llevó Tu jefe Lo dijo La que Te pico el alacrán Te pico Pasan Mi papo Gigi Vamos a bailar Vamos a cruzar Esos ritmos calientes Que se los traigo A toda mi gente Con mucha fuerza Con gran atracción Moviendo la cintura Con mucha emoción No importa lo que tome Si ese pesa Volte a ronar Lo único que quiero Es estar en el ambiente Me voy para Manecón Me voy para la disco Aquello en cualquier parte Siempre he sido un nombre listo Llego a la banda Bocana 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 Me cico en la pieza Hasta las 7 de la mañana No pienso que país me encuentro No, no pienso en el día En el lugar Ni al tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha Derecha, izquierda Bailan a todo el mundo conmigo Es Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí 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 Ahora quiero que todo el mundo Se la jose cantando Bum Bincando Bum La mano arriba Eso Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí 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 ¿Lo vas a cantar? Lo voy a cantar ¿Lo vas a bailar? Lo voy a bailar ¿Lo vas a cantar? Lo voy a cantar Lo vas a bailar, lo voy a bailar Lo vas a cantar, lo voy a cantar Lo vas a bailar, lo voy a bailar Me gustan las chicas que tengan estilo Me gusta cantarles con ellas mis piro Te muevan el cuerpo, te muevan las piernas A todas las quiero, son mujeres tiernas Y... Lo vas a cantar, lo voy a cantar Lo vas a cantar, lo voy a cantar Lo vas a cantar, lo voy a cantar No importa lo que tú me haces, cerveza o el tiro No hago el texto, lo único que quiero es estar en el ambiente Me vuelvo a malecón, me voy para la disco Pa' que yo cualquier parte si no me has visto No pienso ni un día, ni un lugar ni el tiempo Solo si consigo con mi móvil Miento de izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Baila, baila Sí, sí, goza, goza Sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza, goza Sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza, goza Sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza Sí, sí, goza Sí, 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 ahora quiero que todo el mundo se la use cantando Bailando todo el mundo con la mano arriba ¡Eso! ¡A vos alto del mundo! ¡Bum! 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 ¡Bum! ¡Y se la llama! Despierta el ánimo Forma una rumba No descansen hasta que hayan disfrutado al máximo Domingo en la mañana yo salí para la playa A ver si conseguía una linda muchacha De pronto me encontré con una linda chama Y le pregunté ¿Cómo tú te llamas? Viernes por la noche yo salí para la disco A ver si conseguía una linda morena De pronto me encontré con una linda nena Y le pregunté Oye, ¿dónde yo te he visto? No nos catalogamos como la número uno Pero sí como la más grande del estado bolívar Capaz de competir con todas ¡Tres, cinco, cero! Un campeón y cesandas Con revocación constante Me llamo Alexandra Y soy una linda muchacha Pero tengo un defecto Me dicen la cucaracha ¡Tacuca! 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 Soy Alexandra, me quiero presentar Soy también amigo, lo que les pongo a contar No cargo bienes ni antecedentes Soy muy humilde, me conoce la gente Cuando va de viaje y no va del pasaje Le gustan los chicos de cuerpo ágil Le gusta el karate y la buena vida Pero no le gusta ese virus del SIDA Salí para la playa buscando a un muchacha Y lo que me conté fue una tremenda cucaracha Despliegue de luces, vibraciones excesivas Un show inolvidable 350 La Excelencia Merengue, hip hop, back again Con el mágico Mantic One M-A-G-A-C-G-U-A-Y-L, música caliente Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies, don't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Ese domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, what's the shit you wanna get? Eso, Eric, eso, Johnny Las quiero todas, está pegado porque la música está de moda Los hombres con el O, mujeres con el O Magic One y Proyecto 1 está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Proyecto 1, fuego, humo Dale jugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Get chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujeres cortas Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Not to scooch los hombres con el O Mujeres con el O Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó 350 La única representante del Estado Bolívar Por más de 15 años 350 Indetenible E indenotable Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado El 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 Y 8 16 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 Y 8 Y 10 Y 10 Y 9 Mueve, mueve Tu cintura Y no te pares Porque uno se cura Yo sé que te gusta el 9 Mueve, mueve Pero conmigo No juegues Dame un tajo Mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo Con H Y a menear el Pachi Pachi 10 y todos Titirimundache A mover la colita Mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve La tiene tapadita Y pa, pa, pa Pa la pista Hombre y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no se asombre Igual como hace quien conmigo No juegue Yo sé que te gusta el 9 Mueve 3-5-0 Un sonido en altos decibeles Sin distorsión Y aceptado por el oído humano Para que la pista se ponga caliente Toma el foguete que tiene caliente Y aquí, otra vez, Proyecto 1 Ya comprendí, de veras no me cierres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, Money Talks Tán interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks Tán interesada, buena para nada Somos los más respetados Los jamás y nunca olvidados Y hoy estamos aquí como Matrix Recargando pa' que agarre la escuela 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote parto el pepueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Me basta aquí, fallada, allá pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privaste inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic one knows I'm sold, de hecho tú Solo me digas nada Tú no eres más que una interesada Primera noche Recibí una llamada Fue mi exnovia Sorpresa en mi cara Ella me llamó pa' decirme Negrito, me haces falta Yo la quiero sacar a bailar Pero no tengo plata So I said, baby So I said, baby So I'm a guy y yo cocino Es una mentira Sin embargo, es mi estilo Ella dijo, sí, en una hora estoy ahí Me quedo esperando Hasta que me dormí You tell me Ya tú sabes Te dejaron back Enmarcar Enmarcar Say words Oh, te dejaron back Enmarcar Enmarcar Segunda noche Ella me llamó pa' atrás Ajá Pero como Roberto Durango Dije, no más Ajá Ella lloró y me dijo, discúlpame por favor Ajá Si vienes a casa, te demuestraré amor Ajá Me tardé, pero arranqué y yo llegué Ajá Pa' la casa de la chama le toqué el timbre Ajá Ella contestó con una cara asustada Ajá Dijo que su novio vino sin decirle nada Yeah Ya tú sabes Oh, te dejaron back Oh, embarcar Enmarcar Say words Oh, te dejaron back Oh, ya tú sabes Y la gente dice Ya tú sabes Oh, te dejaron back Enmarcar Enmarcar Say words Todos pensamos que me alcanzaría en algún momento Pero se equivocaron Ahora somos más grande Y más fuerte que nunca 3-5-0 Un cambio incesante Con revocación constante ¡Mami! 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 ¡ Pide que entero me entrego, me gusta el calor, quiero fuego. Esta noche en el vacilón, chifón, 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 chifón. ¡Qué tú quieras hasta la noche! ¡Qué tú sabes, base y base! ¡Qué tú quieras hasta la noche! ¡Qué tú sabes, base y base! ¡Qué tú quieras hasta la noche! ¡Qué tú sabes, base y base! ¡Qué tú sabes hasta la noche! ¡Qué tú sabes! Para la gente bailando y fiestando, siguen al ritmo, están gozando. No se detengan, bailenlo ahora, nuevo recite. Esta la moda sube, sube, la energía sigue, sigue. Hasta arriba pide, pide, que te doy. ¡DIAME, DEAME TU SABOR! ¡Qué tú quieras hasta la noche! ¡Qué tú sabes, base y base! ¡Qué tú quieras hasta la noche! ¡Qué tú sabes, base y base! ¡Qué tú quieras hasta la noche! ¡Qué tú sabes, base y base! ¡Qué tú quieras hasta la noche! ¡Qué túabs! ¡Te gusta! No voy a dar a los que quieran gozar, griten conmigo, dicen. ¡Rukuta, Rukuta! ¡Rukuta, Rukuta! Ya tú sabes, goce y goce Ya tú sabes, goce y goce Ya tú sabes, goce y goce Ya tú sabes, que tú quieres esta noche Ya tú sabes, goce y goce 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 Que, 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 que tú quieres esta noche